...y al pobre hace menos, ¿acaso se olvidan que nada es eterno? Si acaba la vida, continúa su prevención. Muchos que la tienen, igual siguen siempre, con todos humildes que ayudan al pueblo, otros nada tienen, y andan presumiendo. A esos son que quieren, nada dan deberidos, los miras paseando en un carro bueno, presumiendo silla y caballo ajero. Pasito a pasito, se llega un día lejos, abran bien los ojos, escuchen consejos. Los llores son grandes, y abajo salieron, la vida da vueltas, acuérdense de eso. A nadie hagas menos, si tienes dinero, si no tienes nada, respétalo a él. Estamos de paso, los homens eternos, digo al rico pobre, al pandío diremos. Música Muchos que la tienen, igual siguen siempre, Con todas humildes y ayudan al pueblo Otros nada tienen y andan presumiendo A esos donde quieran van a dar de verlos Los miras paseando en puro perro bueno Presumiendo silla y caballo a lleno Pasito a pasito se llega un día lejos Ahora miren los ojos, escuchen consejos Los que ahora son grandes y abajo salió La vida da vueltas, acuérdense de eso A nadie ha gastado si tienes dinero Si no tienes nada, respetalo a lleno Estamos de paso, no somos etéritos Viva el rito pobre, ya el partido miremos